Muy buenas tardes para todos, LSI Bogotá y LSI Barranquilla en colaboración con nuestra red internacional LSI Education Network les da la bienvenida a nuestro Masterclass Por Siempre Couture. Sin más preámbulos quiero darle paso a Juliana Carrero, directora del programa Moda Indumentaria en LSI Bogotá. Hola, buenas tardes, bienvenidos, los saluda Juliana Carrero, directora del programa Moda Indumentaria de LSI Bogotá y LSI Barranquilla. Estamos en LSI Glam, un evento nuevo del programa dedicado exclusivamente a la moda formal y a la alta costura. Hoy nos acompaña desde Italia Livia Ridondelli, una persona muy importante en la industria de la moda. Livia estudió en Milán diseño de modas, ha trabajado con varias marcas internacionales reconocidas, también es historiadora de moda y docente. Livia nos hará un recorrido por la historia de la moda de la alta costura, una retrospectiva de sus diseñadores y algunas de sus grandes creaciones de moda. También nos acompaña hoy Ana Sofía Macheri, estudiante de primer nivel del programa Moda Indumentaria de LSI Barranquilla, quien será nuestro host en esta Masterclass Por Siempre Couture. Bienvenidos y espero que la disfruten. Le doy paso a Ana Sofía y a Livia. Hola, buenas tardes. Hola, Ana Sofía. Hola, gracias a ti Juli por la introducción. Bienvenidos todos, mi nombre es Ana Sofía Macheri, yo seré la host del día de hoy. Un saludo muy especial para nuestra invitada Livia. Estamos muy contentos de poder compartir contigo en este espacio, de que estés conectada con LSI Bogotá y LSI Barranquilla para este evento tan importante que es el LSI Clan Week. Antes de cederte la palabra Livia, quería comunicarles a todos los presentes de que tenemos un chat en donde la idea es que ustedes, a lo largo de la presentación, hagan preguntas o dudas hacia Livia, su trabajo o la alta costura como tal. Yo estaré pendiente de estos mensajes y la idea es, mientras vamos finalizando la presentación, hacer estas preguntas de manera pública para así resolver sus dudas. Ahora sí, sin más preámbulo, Livia, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco acerca de ti, tu trabajo como diseñadora en Italia y todo. Bueno, buenas tardes para ustedes, para mí ya es noche. Y yo me llamo Livia Redondo, como ya le dieron, soy diseñadora industrial con moda, regresada al Politécnico de Milán. Y ahorita en este momento estoy docente del Distrito de la Universidad de Madrid en Florencia y hago consultoría de niños, más que nada, accesorio, mariconería, interiores y calzado, todos con enfoque en moda. Y también cuando estuve en Colombia, yo viví varios años en Colombia, hacía consultoría y era docente. Por eso, más que nada, le quiero agradecer muchísimo a LCI. Yo fui docente en LCI hace 10 años, mucho ya. Fue mi primera experiencia de docencia. Fui a Barranquilla cuando nací a Barranquilla, me acuerdo, para ver las clases, para ver mis cursos. Y entonces fue como mi primera experiencia. Allí crecí, ahí pasa como docente. Le quiero agradecer mucho a Sandra Mechán, que sé que ya es su nueva vice-directora. Muchísimo a Juliana Carrero por esa invitación, obviamente. Y por último, pero no por importancia, si no se va a ofender, a Laura Gudelo, seguramente, compañera y amiga de vida. Entonces, le agradezco mucho. Agradezco a ti, Ana Sofía, para guiarme. Tú me vas a avisar si hay algún problema, porque vimos, le quiero comunicar a nuestros invitados, que puede ser que hay algunos problemas de conexiones. Es por mi culpa. En Italia todos estamos smart working y las cosas son complicadas. Entonces, a veces el internet no es tan bueno, como se llena de gente trabajando. Entonces, le pido disculpas. Que en algunos momentos tenga que apagar mi cámara, porque si no, no me venden. Te pido, Ana Sofía, que por cualquier cosa no me escuchan, tú me avisas y yo voy a apagar la cámara. Bueno. Listo, tranquila. No te preocupes. Bueno. Y primer día. Gracias. Primera cosa. Muy importante. Bueno. Yo sí viví en Colombia, sí. Yo hablo español, pero tienen que tener mucha paciencia, porque me fui de Colombia hace cuatro años. Entonces, puede ser que me inventes. Puede ser que no se entienda lo que digo. Entonces, me ayudas y digo algo muy, muy raro. Me para, no hay ningún problema. En cualquier momento me pregunto. Bueno. Listo, Lidia. Tranquila. Bueno. Ok. Bueno, entonces. Vamos a empezar a lo que vinimos. Sí, exacto. Si quieres, háblanos entonces acerca de todo esto un poquito. Bueno, el tema de esta masterclass. ¿Qué tal? Bueno, como el tema de esta masterclass, y ya lo saben todo, es por siempre culture, yo creo que primero que entender qué significa la palabra culture, es una palabra de origen francesa. Esto ya lo sabemos, creo que eso todos lo saben, traducir, se traduce en alta costura, en italiano se dice moda, pero es algo que define una manera muy alta, muy sofisticada, un trabajo desastre. No es tan correcto traducir esta palabra de esta manera, es diferente decir hot culture y alta costura. Hot culture es una opción de origen registrada, legalmente registrada. Entonces, uno puede decir que está haciendo alta costura, pero uno puede decir que está haciendo si la federación de hot culture no es tu brand, es de hot culture. Es una cosa muy específica. Entonces, primero que todo, ni los mismos franceses antes de 1945, llaman las palabras hot culture como algo legal. Empezaron en polst guerra, en una muy terrible Europa, una crisis tan terrible que ni plata para hacer prendas enteras. Se hacían prendas de muñequitas, por esta imagen que le puse que el teatro de la moda, un teatro que viajaba por el mundo, enseñaba a las prendas en chiquito, porque no había nada más no había herramientas para hacerlo y me pareció muy el espejo la correlación creé esto y lo de abajo que son diseñadores de la escuela de amber o de arte son víctor el rostro los aficionados lo conocen en homenaje al teatro de la moda hicieron como una tola con todas las líneas y estas creaciones y algunos entonces y si quieres apagar la cámara para que no te traves tanto para que se escuche bien lo que estás diciendo me escucharon pero no si te estamos escuchando pero en unas partes se está escuchando un poquito entrecortado entonces mejor continúa sin cámara y te voy avisando muchas gracias bueno entonces le estaba diciendo que había una crisis muy profunda entonces ya la segunda guerra mundial los alemanes habían intentado llevarse la moda a berlín y más cuando se habla de moda se habla de los destinos y en el post guerra después de la liberación americana los norteamericanos querían llevarse los desfiles a estados unidos pero es como la francia empieza a sentirse amenazada por esta razón que en el mil novecientos 45 se habla de y los franceses registran como marca registra legalmente la palabra y ya existía desde la mitad del siglo 19 y uno de los fundadores fue charles word que se dice que fue el primer diseñador y pero oficialmente ha sido existe del mil novecientos 45 la chamba sindacal que ya no se llama chamba desde el 2017 se llama federación de actitud es la que organiza los desfiles dos veces por año que quiere decir se esprenda de alta costura audio que quiere decir que esta federación esta institución una vez por año analiza todos los trenes que quiere ser alta costura y para que sean alta costura tienen que hacer prendas sobre medida por los clientes los clientes tienen que poder ensayar las prendas lo tienen que tener los talleres en parís tiene que tener empleados especializados tiempo completo trabajando en el taller estos empleados especializados en el francés se llama le petit man y hay muy pocos en todo el mundo es son muy muy son muy son muy pocos y son muy buscados la gente los quiere decir que hay como dos mil en todo el mundo que no es nada la labor que está desapareciendo además para hacer una prenda de alta costura se demora casi 800 horas 20 personas trabajando en una prenda son prendas muy costosas ya casi no hay clientes por estos tipos de mercado porque ahora entre 1500 y 2000 clientes y son más que nada orientales rusos asiáticos y son prendas muy costosas por ejemplo la prenda de novia de melanie trump llegó a costar hasta 2200 mil euros son muy muy costosos acá les le puse una un link que me parece interesante para ustedes y si yo creo que puedan ver la presentación más adelante también qué es esto es la página de la federación acá pueden ver que las cosas más importantes que le voy a decir son los miembros son las que hacen parte de la alta costura están en orden alfabética entonces pueden ver lo que hay hay un español hay un español hay un colombiano que hay de la crema pero no no hablan mucho de él pero si hay es como una de alta costura bueno vuelvo la presentación bueno le estaba diciendo que uno de los primeros fundadores de la shamp sindacal era charles ward se define el primer diseñador de moda se define así más que nada porque fue el primero a firmar sus prendas no porque era particularmente innovador porque realmente la mujer todavía estaba construida en estos trajes tenía finolina de toda manera pero él empezó a pensar a la moda no como confesión pero como creación entonces como moda empezó a decir acá te toca hacer desfiles dos veces al año toca hacer colecciones dos veces al año esa es una cosa que es una innovación por el momento y esta innovación se ve en lo que es el contexto parís parís quiere decir innovación parís quiere decir modernidad el siglo 20 se abre con la exposición universal en parís se hace un montón de obras públicas en esta exposición se hace la metropolitana un montón de parada metropolitanas nueva se hace el gran palet que ahorita el edificio más grande de todos los destiles de la semana de la moda se hace el petit palais hace 10 años se termina la torre eiffel francia crecerá el centro del mundo quiere ser al centro del contexto artístico quiere ser al centro del contexto cultural y esto es lo que empieza a pasar se cruzan esculturas se cruzan sus vanguardias artísticas los valles rusos son una clara influencia son de clara influencias orientales y como pueden ver mezclan turbantes prendas orientales colores estampados y uno de los seguidores que es más influenciado por estos tipos de estética por el cuerpo ha hecho muchas innovaciones en los trajes porque si realmente libra el cuerpo de la mujer o por lo menos lo intenta porque si está el corsé pero luego bueno le cierra los pies porque hacen estos estas prendas muy angostas y a los pies entonces bueno digamos que libra la que estás librando el cuerpo de la mujer pero no no totalmente estas dos imágenes creo que son la más más característica de cual fue por es por dos razones específicas a la derecha miramos lo que es el perfume a brisa le parece tan normal que haya perfumes para los diseñadores pero no era tan normal hacer algo de diferente que no fuera un prenda para una casa de moda una mesón de moda no era normal se empieza a hablar de estilo de vida se empieza a hablar de estrategia de marketing y lo que ven a la izquierda es una imagen de las miles de una noche que son las miles de una noche las miles de una noche era una de las fiestas que hacía en estas piezas él invitaba a gente disfrazada con sus disfrazada entre comillas como vestida con sus prendas y hacerse estas piezas gigantes donde habían todos los productos por poré donde se podía respirar vestido por poré si usted lo piensa bien esto lo hace armani como sesenta años después sesenta años después entonces la genialidad de poré está en eso están en quiere crear un mundo por la por la mesón poré él nunca habla como si quiere liberar el cuerpo de la mujer pero no es una no se habla de democratización de la moda no quiere hacer esto él quiere producir por las clases altas y libre a la mujer pero es siempre una mujer libre entre comillas como dirige 3 siempre una mujer de alta y esto me me parece interesante como el paralelismo entre contemporáneo no quiero decir palabra moderna que me parece horrible que no horrible es que carga de significados diferentes como uno quería hablar de modernidad en ese sentido y abajo lo que ven poré acaba en todas las influencias que le estaba diciendo los turbantes los pantalones ancho bombacho las túnicas todos estos colores los terciopelos los colores las piedras y se ve el paralelismo con las galianas muy claro en ese destino galliano hace casi un homenaje a por poré la alta costura tiene unos parámetros que se repiten eso es lo que quiere decir también poré las formas la manera en que está cortada las prendas las telas cuando hablo de contexto cultural como le decías antes habla de arte salimos de un momento que el final del 800 el final si del 800 de con la vanguardia artística como el impresionismo el continismo empezamos en 900 y muchas otras corrientes artísticas como el futurismo el expresionismo el cubismo y más que corrientes artística hay cosas importantes como por ejemplo la bauhaus la bauhaus que si no según escuelas de arte diseño pero si vamos a ver adentro también moda si ustedes vieron algo de eso van a ver por ejemplo trajes de teatro si empiezas a experimentar mucho es interesante como la moda se vuelve parte de las partes no porque hasta que no empezó a entrar en la exposición universidad más que nada en el pabellón de elegante erábamos astros erábamos reproductores les empiezas algo es como seguimos siendo como reproductores seguimos siendo confección seguimos siendo industrial una manera pero vamos a entrar adentro de los que son las artes aunque sean menores entonces es una cosa muy interesante paquín por ejemplo fue quien organizó la curaduría de de la parte de moda de decoración en la exposición universal porque la quiero citar porque que antes de ella había muy pocas mujeres hablando de moda y después de ella sí empiezan a ser mujeres que se quieren involucrar en la moda paquín tampoco es una persona muy es una diseñadora muy genial como innovación en las prendas pero por ejemplo es la primera que piensa se la moda de manera internacional es la primera que decide es la siente de abrir su tienda por ejemplo en Buenos Aires para viajar por el mundo para enseñar sus prendas luego puede también ir a eeuu hará su segunda marca por los estadounidenses donde él disparecerá los estadounidenses los más americanos hay un libro que le aconsejo es muy lindo cuando yo estaba allá estaba en la biblioteca del SI todavía tiene que estar me imagino y habla de la vida y puede de cómo muere solo de cuando va a París de toda su vida es súper interesante bueno le estaba diciendo las influencias artísticas son muy importantes y Bionet aunque por la imagen que veo ahorita tiene un estilo muy clásico está profundamente influenzada por lo que es el futurismo el logo que ven está hecho por Taya Taya era un diseñador italiano con influencias futuristas acá vean sus prendas cómo las dibujaba, cómo las representaba se piensa en las primeras publicidades y Bionet empieza a pensar que las prendas tienen que ser tiene que ser tiene que haber publicidad de las prendas de las marcas que las prendas tienen que ser únicas que se tiene que saber son suyas entonces su en su etiqueta está está la huella digital como se dice de ella además de ser firmada este es el primer concepto de copyright yo sé que eso parecen cosas que bueno sí se sabe pero es muy importante en este momento ella se define la objeción de la moda por esta visión escultoria y la arena del 10 el 10 el corte de la prenda en diagonal en 45 grados me imagino que todos ustedes la conocen si no la conocen ya la conocen porque toque y lo que ponga acá es una provocación porque yo sé que estamos hablando de alta costura pero se está empezando a meter un enemigo en este momento en el alta costura que luego ya será un compañero de viaje de la federación que es el preta por ser porque en 1970 y algo la escultura empieza a tener adentro una pequeña sección como de de ese es un interiso un traje de sale del traje de trabajo y luego lo volverá a tomar por ejemplo también Schiaparelli u otros diseñadores está dibujado por está pensado por Vionet y otra grande influenciadora pero de un arte mucho más escultoria en Madame Grèce Madame Grèce fue ella también fue también directora de Le Champs Sindacal de Paris su manera de construcción del traje de la prenda y la verdadera innovación en este sentido son como pequeños drapeados chiquito chiquito puestos todos juntos casi como si fuera una escultura la imagen de la derecha yo creo que explica muy bien lo que era el estilo de Madame Grèce y otras que tienen influencias muy importantes de la moda y también en la estrategia de construcción de marca el Madame Grèce la imagen que ve a la izquierda el Madame Grèce con su hija y eso se volvió se volvió el logo de la de la marca que ve a la derecha donde ven el perfume muy interesante porque la primera a pensar en prenda de alta moda por toda la familia entonces si antes en ese momento se hablaba de estilo de vida ahorita se habla que no es solo prenda para mujer o prenda para hombre yo puedo hablar de un mismo estilo de marca y hacer prenda por públicos diferentes y abajo a la derecha también viene lo que es el perfume también otras las prendas ya empiezan a hacer perfumes y después no hace 40 entonces es como rutina se hace porque así se construye una marca y se hace todavía hoy comprar un perfume es comprar un pedacito de la marca no me puedo comprar el traje no puedo comprar el taller de Chanel pero me compro seguro el número 5 ¿no? el perfume y en el enfoque del perfume vean el azul la raia que vean blanca y el fondo azul y este es el azul en van que todavía sigue como el fondo principal de la marca las corrientes artística las corrientes artísticas otras corrientes artísticas importantes como contexto cultural el surrealismo y cuando hablo de surrealismo tengo que hablar sí o sí de Elsa Schiaparelli bueno en esa imagen mucho dirá usted se ha equivocado pero no no me he equivocado el gusto que ven es el perfume de Schiaparelli yo sé que ahorita lo tiene Jean Paul Gaultier y se ha vuelto súper famoso con Jean Paul Gaultier pero aquí en Betto con Schiaparelli y ya el hecho de tener un gusto con el perfume ya es súper surrealista como concepción como una decontestualización de un objeto ¿no? o de un contexto además del gusto lo que ven acá es el shocking el shocking el shocking pink es el color que caracteriza Schiaparelli y puede ser un poco raro porque el rosado se piensa como el color muy femenino y Schiaparelli es femenina pero no quiere ser femenina como sensuales por eso es que su rosado llega a ser shocking tiene que meravillar tiene que sorprender ese es su trabajo y acá la influencia serialista creo que es muy, muy, muy clara desde los print hasta la joya esa es una de sus piezas más icónicas el traje de circo el sombrero de zapatos que lo vamos a ver también después el traje de la angosta de la angosta y esa es una de las prendas más importantes fíjense que los guantes por ejemplo aquí los guantes de uña se han retomado muchas veces los insectos adentro de colecciones era una cosa muy, muy fuerte por estos años decir que una señora se ponía un insecto encima no era elegante como se puede decir pero acá todo es supremamente elegante la mujer Schiaparelli es súper elegante me pareció muy lindo el paralelismo que hicieron en conversaciones imposibles si no la han visto les consejo mucho que la vean que es encuentran como todos los videos por internet que es como la exposición que hicieron en el MET entonces era un paralelismo entre Mircha Prada y Schiaparelli acá ahorita no se van a sorprender demasiado pero al lado de Schiaparelli como vieron más o menos los diseñadores están en orden tecnológico pero lo que querían no es que estuvieran en orden tecnológico es más por contexto es más por lo que le estoy diciendo entonces no es precisamente que una después de una después de una porque estos diseñadores también están contemporáneos o alguien está antes y alguien está después lo que ven acá se habla otra vez de contexto y vean otra vez una moda que se está volviendo informal en este caso es una moda que se lleva al teatro también entonces la influencia del teatro de las artes de las actrices que no hemos tenido el tiempo de hablar pero también las actrices se llevan a las empiezan a hacer las imágenes de la marca de Sara Berners a Dora Duque hay un montón de diseñadores de diseñadoras de personas públicas que se vuelven imagen verdadera acá empiezan a hacer las prendas como las prendas para hacer deporte el cuerpo existente para liberar de verdad y además de diseñadores como Pató acá vemos prendas diseñadores como Chanel y acá Chanel empieza a ser muy clara las garzones son las claves del siglo son las mujeres del post primera guerra mundial y Chanel es la encarnación de la garzón empiezo con esta foto que es muy famosa y también porque creo que es la más emblemática de Chanel acá vemos lo que el Petit Noir que se ha hablado mucho de eso como el Black Dress y bueno pero no es el Black Dress y la cosa importante acá porque no es el tubino no es el traje ajustado que es lo de Givenchy en la colación breakfast Tiffany es otro tipo de cosa acá Chanel decide llevar el negro a la alta costura el negro es un color de lucto entonces sea manga corta manga larga ajustada o no pero es importante esto y la imagen que ve acá además de mostrar a la derecha una mujer fuerte determinada que aunque está enriqueciendo vemos varias cosas importantes el taller poco da a la mujer un traje para trabajar entonces la mujer trabaja la mujer no trabaja de obrera la mujer necesita un traje de poder ella como Dior como otros los hombres tenían traje de poder la mujer no vean el bolso el 2.55 y es también importante porque hasta el momento la mujer tenía que tener los bolsos en la mano no la mujer tiene que tener las manos libres y las perlas las joyas que se vuelven bisutería y como le estoy diciendo otra vez el número 5 es uno de los iconos de Chanel y como se habla ahorita de Chanel en alta costura bueno Carl Lager como sabemos desapareció el año pasado y dejó un gran vacío en la industria de la moda más que nada en Chanel pero vean como unas cosas tradicionales como la prenda como la los brand de Chanel muy elegante sigue siendo elegante pero en contextos tan contemporáneos ese es el del supermercado le consejo que se nos ha visto de mirarlo voy un poquito rápido porque le quiero enseñar como mi recorrido favorito pero el tiempo es muy escaso lastimosamente otro diseñador salimos del mundo francés estamos en Cristóbal Valenciaga español el arquitecto de la moda como se define él sí hizo una de las mayores innovaciones en el campo de la sastrería él cambia los cortes de las mangas cambia como ven acá hace muchas innovaciones en la caída en la línea eso es uno de los trajes más importantes además de materiales de los trajes de noche el tipo de manga esa se vuelve más muy famosa también en los trajes típicos de Valenciaga donde lo ven acá con la falda ajustada en la chaqueta con los hombros como caídos por siguiendo un diseñador súper elegante que sí sabía hacer traje de noche y que es hoy Balmá ese diseñador cuando entró hace diez años ya nueve años es súper joven era como un fan terrible ¿no? un fan terrible de la moda francesa yo creo que es un trabajo muy bonito aunque ahora se ha vuelto ha cambiado todavía porque con el Balmán Army creo que se volvió tan socias que ya el producto está quedando como en un segundo plano pero cuando empezó con Balmán si se notaba mucho de las cosas que Balmán le había vuelto mucho más contemporáneo yo era el gran dictador del siglo de la moda el dictador porque mientras todo están en crisis él saca el new look saca la línea corón con la cintura vispa ajustada donde gasta metros y metros de tela así y él quiere decir que la moda francesa resiste a todo la moda francesa es lujo y acá vean los detalles siempre como decía la cintura vispa los bordados que van a caracterizar Dior hay que tener cuidado de no hacer con no confundir Salorant pero en un momento como que lo echaron del brand cuando Dior murió y Salorant se puso a hacer su marca ahora que no va a hablar más porque fue un escándalo y todo eso más que nada le quiero enseñar la prenda otro que está empezando a pensar otro no que está empezando a pensar que define el traje como el smoking como no un traje de trabajo es un traje de noche la mujer puede estar en un contexto elegante pero no tiene que tener falda tiene que tener el mismo poder de un hombre bueno acá la inspiración es de la que hay de Marlene Dietrich una de las famosas actrices alemanas y la puse al lado del vestido transparente porque son dos cosas tan diferentes una la de la izquierda es tan sensual tan delicado la de la derecha aunque es tan elegante tiene mucha fuerza la transparencia es la primera vez que se ve en la moda y se seguirá viendo hasta hoy y es Issa Lorraine a pensar por la primera vez en esto otra vez una influencia de tipo surrealista como el venta de la derecha la línea trapecio en el centro y la característica blanca y negra de Issa Lorraine otra influencia artística en la izquierda verdad el traje de Mondria en el centro uno de los trajes más famosos que se puso en Arroylan por un evento y el traje de Monorota Givenchy esto lo puse más que nada porque perdón porque esto no tiene que ver el cambio de un brand que se tiene que ver en el centro de la izquierda todos se acuerdan de él por Audrey Hepburn lo de la derecha es Tisci que ya no está en Givenchy porque ahorita está Matthew Barney este año entró pero es como una prenda como un brand sigue siendo elegante pero sigue cambiando tanto 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 como de Aene de Aene es un poco como hice antes con con el teatro de la moda lo puse ahorita como hice cuando le estaba enseñando Cuaré Galliano a Calle Pongo Fortuny y Miyake Fortuny no es un verdadero diseñador es un artista del principio del siglo y un español pero que tiene toda su vida trabajando en Venecia con esta seda veneciana y hace estas disetaturas que se parecen mucho a la de Miyake muchos dijeron que muchos mala lengua hablan como de copia yo no quiero hablar de eso más que nada lo que quería hacer Miyake es crear un nuevo denim pero no un denim en el sentido como tejido pero una prenda como denim que no se tuviera que planchar que fuera práctica y se Miyake lo puse porque es un japonés que sí está en el marco de la alta costura otro que está en el marco de la cultura es Valentino Valentino nace como frenario de la cultura elegante la mujer sensual el rojo Valentino y él quiere ser así y sigue siendo así Kelly Mugler bueno yo no voy a tener tiempo de enseñarle los videos prefiero como seguir no sé si luego les puedo dejar la presentación o si quieren para que sigan mirándolo claro tranquila después puedes pasarnos los links y los compartimos ah bueno bien porque me gustaría que lo vieron como con tranquilidad y están interesados obviamente y es mucho más escenográfico mucho más espectacular y él también entra dentro de la alta costura les está enseñando como unas cosas de alta costura la plural es una prenda que es un diseñador es una marca que casi ya no existe pero sí yo creo que era el emblema de las cosas hechas bien de las cosas hechas a mano las influencias son muy fuertes las influencias religiosas acá vean el traje de torero los bordados es una es una es un es un lleno de detalle lleno de de cosas bonitas de de riqueza Jean Paul Boutier él sí es el infante río de la moda francesa así lo llamaban se conocen muy bien por la la prenda de la izquierda que es la de madonna la del brasier de punta la de la derecha me parece es como siempre hablando es como de 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 decenas interesantes y lo que ven abajo es siempre un link de una exposición que se hizo de Jean Paul Boutier en Canadá Jean Paul Boutier hace unos años decidió no desfilar más con la alta costura es como que es un mecanismo muy desgastante seguramente es muy faticoso un inglés un inglés en alta costura es un sastre increíble era un sastre increíble uno de mis diseñadores favoritos en absoluto tan conceitual tan impecable de la fabricación de cada detalle lo que ven a la derecha es un traje que viene de un desfile que se llama la niña que vivía abajo del árbol es como una mezcla entre India y tradición inglesa y este concepto de esa fría pero esta riqueza de la India de las piedras y los colores rojos como esta del blanco al negro es como es de verdad parece una fiesta una fiesta por los ojos es una estética tan fina y no es que el traje esté hecho mal está solo conceptual o está demasiado majestuoso pero no hay concepto está siempre un balance perfecto además una cosa que me parece muy interesante es que estos últimos diseñadores que le estoy poniendo y más que nada me fui en sí tenía un balance muy bueno lo que era la tecnología la innovación juntos con la tradición lo que es hacer bien las cosas eso es totalmente innovación yo creo que Irifan Eppel encarna totalmente la la nueva filosofía de la federación técnica y la innovación ella nace haciendo prenda 3D en colaboración con el estudio de arquitectura y ese es un estilo totalmente diferente estadounidense en los estadounidenses que están adentro de la escritura no van a encontrar muchos estadounidenses la que ven aquí hay una colaboración con Claire le puso el link abajo porque él quiere estar en la escritura pero se parece como es el contrario de lo que quiere hacer de lo que es la escritura como porque él quiere ser rebelión quiere ser una imagen diferente un concepto diferente de belleza de cuerpo y por último he sido corriendo pero creo que ya casi estoy con el tiempo le voy a poner el mes algunas de las prendas que más me gustaron a mí en el mes bueno el red carpet de el metropolitán museum ahorita se ve más que nada las prendas de esta costura hay en el red carpet somos como las cosas más importantes porque como le decía antes los clientes que pueden comprar prendas de esta costura son muy pocas es una selección entre creo que fue entre las red carpet de presentación de la exposición de la china y lo del sacro y propano me parece bueno le di gaga yo al principio no quien estuvo entre mis estudiantes sabe que yo al principio no la quería mucho pero definitivamente creo que haces mucho y no quiere solo como sorprender creo que se volvió mucho más madura también como gusto vieron varios entre Gucci La Croix esto que vemos acá hay madonna volviéndose a poner los champó cutie el champó cutie tiene mucho de esta estética del sacro como Niu Chabrala bueno voy a concluir con esta última slide acá hay un otro link que le puse y son es un link acerca de los nuevos miembros de los miembros emergentes de la federación de escrituras de la moda ¿por qué? porque esto representa el futuro representa el futuro de la moda representa el futuro de la escritura es por eso que puse 2017 con un punto de interrogación porque deja a ustedes nuevos diseñadores una nueva estética por un nuevo futuro y por una escritura diferente muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ti Livia ya entonces vamos a pasar cinco minuticos a a unas pregunticas una puede ser ¿cuáles de estos diseñadores de los que hablaste previamente crees que ha sido el más influyente frente a tu trabajo como diseñador? Alexander McQueen esta es fácil ¿y por qué? cuéntanos un poquito elabora un poquito y claro primero que es con los franceses los ingleses si son altas costuras pero vienen Livia no te escucho te escucho te escucho te escucho entrecordado listo habla ahora si todo me encuentro mejor entre los diseñadores ingleses que los franceses más que nada entonces por esto más Alexander McQueen luego ¿por qué Alexander McQueen? porque creo que es una persona muy coherente ha sido una persona muy coherente porque ya como se sabe en él se suicidó en el 2010 en el 2011 entonces ya no está con nosotros y pero él cuando pensabas no sé una singula prenda ella tenía en la cabeza todo el destile y esto creo que es coherencia porque no tiene sentido hacer una prenda tiene sentido crear un recorrido y obviamente me gusta mucho la estética de él también porque ha que ver mucho con el storytelling con todo este mundo inglés que bueno siempre me ha gustado a mí y y como le estaba diciendo en la presentación aunque él tiene todos esos conceptos tiene el storytelling y están pensando en una confesión global nunca se para de ser innovador por teniendo su tradición siempre al lado por eso que me parece es muy interesante listo eh otra pregunta es por qué crees que es tan necesario mantener el hot couture vivo por siempre yo creo que como ya le expliqué también cambió el concepto de la chambre sindical que ya no se llama chambre sindical pero se llama federación de hot couture y porque cambió el concepto de hot couture pero no puede desaparecer porque si desaparecen las fases es como un país sin historia que puede hacer como este palabra mismo pero creo que el más claro no es como cuando se dice muchas veces cuando nosotros italianos hablamos de lo que pasó con la segunda guerra mundial con el fascismo y todas estas cosas necesitamos recordar porque son nuestras fases porque un país tiene que tener historia y porque la moda tiene que tener sus fases es importante tener fases para deconstruir las fases para volverlas a hacer también yo puedo es como cuando yo quiero deconstruir una prenda para deconstruir una prenda yo tengo que saber cómo está hecho no puedo ser el rebelde de la situación pero no saber cómo se hacen las cosas bien eso por ejemplo el ejemplo que le decía antes con Eric Owens él sí sabe cómo se hacen las prendas pero él las deconstruye o como hacían los japoneses en los años 90 Listo Livia tenemos tres preguntas del público te las voy a decir y las respondemos rápidamente la primera es ¿de dónde crees que es Capiarelli sacaba su inspiración? y cuando queremos como diseñadoras hacer algo diferente fuera de lo común como ella sin importar el que dirán ¿qué hacemos? ¿Alsas Capiarelli me estabas diciendo? sí ok bueno él es Capiarelli tomó su inspiración obviamente de la moda surrealista ella vivía en un momento muy particular donde no digo que era fácil pero sí había tantas vanguardias que era como estabas hablando el contexto de París el contexto de Europa era un contexto donde se estaba muy atando perdón todo tipo de cultura entonces eran muy fuertes estas conexiones y más que nada la moda quería empezar a hacer algo diferente de la confección quería ser empezar a reconocer a ser reconocida como arte entonces quieren acercarse a los artistas quieren vivir quieren esperar este mundo y los artistas quieren probar un poquito de lo que moda le gusta Clint lo hace Fortuny lo hace va a ser mucho y entonces para ellos digamos que era un momento muy fácil ahorita hablar de vanguardia es tan complejo y estamos muy cerca para entender algo de vanguardia tiene que pasar un poco de tiempo para entender mejor cuando un diseñador contestando a la otra pregunta que me hiciste sobre hacer algo de diferente no era esa misma ajá ah sí sí no bueno yo creo que para hacer algo de diferente hay que entender el porqué de las cosas no no empezar a hacer algo por hacerla esa es la cosa más equivocada del mundo eh ahorita le voy a decir de pronto no va a ser muy bonito que lo escuchen yo soy diseñadora entonces yo también me lo digo cada rato el mundo está lleno de objetos porque necesitan objetos más convínceme que tú estás mejor exacto como ya se nos está acabando el tiempo vamos a hacer una última pregunta para cerrar que es en tu concepto cuál es la parte que consideras más relevante del proceso de la creación de una prenda bueno para mí no se habla de proceso de creación de prenda más de proceso de creación de un concepto si el concepto es fuerte puedes crear un edificio o puedes crear una prenda no hay diferencias es así que se crea un brand si tú piensas en crear una prenda cuando tienes que hacer la segunda prenda no sabe qué hacer si tú piensas en un concepto puedes hacer mil prendas primero que todo y entonces si tú tienes claros los conceptos luego tienes que tener claras las bases entonces hay que saber de esa teoría como le dije antes por ejemplo de esa teoría o de moldería dependiendo de la categoría para poder entender bien cómo hacer un objeto o por lo menos dirigir una persona que lo haga bueno Lidia admiramos muchísimo tu trabajo y quedamos encantados con esta presentación sobre la alta costura de parte de LCI te damos muchísimas gracias por este espacio que nos regalaste por compartirnos toda tu experiencia y todos tus conocimientos que de verdad nos enriquecen a nosotros como facultad de moda indumentaria y te hago una pregunta Sofía que las personas que me hicieron preguntas yo le contesto no le contesto escribiendo qué hago pues Juli en ese caso que se hace quedaron otras dos preguntas que quedaron sin responder no sé si Lidia podrá respondérselas por el chat de pronto a estas personas si quieres cuáles fueron si quieres tenemos tres minuticos para responderlas si quieres léelas y las respondes sí claro que sí bueno entonces una dice en tu opinión cuál ha sido el cambio más grande significativo dentro de la historia del hot couture reconocer que existe el pret-a-poster por eso también se llama federación porque en 1970 la chama sindacal de París reconoce que hay otros enemigos en el aire que se entreta por usted y empieza a entender que no es un enemigo primero que todo y la última pregunta es ¿quién es el cliente objetivo de las colecciones art couture? gente que tiene muchísima plata primero que todo como le dije para hablar de hot couture si se vean los desfiles pero los diseñadores tienen que hacer traje personalizado por los clientes el traje tiene que el cliente tiene que escoger el traje y luego tiene que ser ensayado directamente sobre el cliente entonces estar hecho sobre medida perfecto es como cuando se habla de la de las calzaturas de Ferragamo de las prendas de Ferragamo y entonces como le dije hay tres públicos principales ahorita que son los rusos los orientales y los asiáticos y hicieron cuenta porque adentro de la federación cuando miran el título de él son entre 1500 y 2000 personas no hay más estas son son muy poquitas y se las están dividiendo entre un montón de prendas de marcas además listo ok muy bien bueno muchas gracias Livia de verdad lo siento que corrí un poco al final pero es como para terminar me puse a correr al final de la presentación no muy muy interesante de verdad todo lo que nos dices podríamos quedarnos aquí todo el tiempo oyéndote que delicia pero bueno de verdad muchas muchas gracias Livia por regalarnos este tiempo por compartirnos tu experiencia tu conocimiento para toda la audiencia de LCI Glam un abrazo grande grande desde Colombia gracias a ti Ana Sofía también gracias gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy y los invito al siguiente Fashion Talk ahorita a las a las seis con Catalina Bayona y al lanzamiento del Fashion Film hoy a las siete y media de la noche entonces todos bienvenidos y muchas muchas gracias buenas tardes a las seis a las seis a las seis a las seis